Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en con En mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo De bendiciones Sofro la inmensa pena de tu extravío Y siento el dolor profundo de tu partida Lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas de eras Tiene lágrimas de eras Como mi vida Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en con En mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo De bendiciones Sofro la inmensa pena de tu extravío Y siento el dolor profundo de tu partida Lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas de eras Tiene lágrimas de eras Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Y aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Y aunque me cueste morir Aunque tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Pero contigo me voy mi vida Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Y aunque me cueste morir Yo tengo una mala mañana Que a mí mismo me da pena Y me acuesto hoy en mi cama Y amanezco en cama que da Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Y aunque me cueste morir Dicen que lo negro es triste Yo digo que no es verdad Porque los besos más ricos Se dan en la oscuridad Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Y aunque me cueste morir Lágrima 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 va a sechar Cuando me vaya mi negra Lágrima 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 va a sechar Cuando me vaya mi negra Cuando me vaya mi negra Tú vas a llorar Porque el que no se la paga Y el que la hace La tiene que pagar Lágrima 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 va a sechar Cuando me vaya mi negra Del cielo cayó un pañuelo A la orilla de la mar Y en cada esquina decía Cuando me vaya tú vas a llorar Lágrima 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 va a sechar Cuando me vaya mi negra Es que yo traigo mi upa 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 Yo traigo mi sucusucu Yo quiero que tú te atrevas A probar mi rucurucu Traigo mi upa 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 Yo traigo mi sucusucu Yo quiero que tú te atrevas A probar mi rucurucu A probar mi rucurucu Rucurucu pa' aquí Rucurucu pa' allá Hasta la madrugá Pero contigo morena linda Contigo no quiero na' chapayá Upa, upa, yo traigo mi sucu-sucu No quiero que tú te atrevas a probar mi rucu-rucu A probar mi rucu-rucu, a probar mi rucu-ra Échate pa' acá, morena, venga, échate pa' acá Upa, upa, yo traigo mi sucu-sucu No quiero que tú te atrevas a probar mi rucu-rucu Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Pero contigo me voy, mi negra, yo me voy pa' Guayaquil Me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, y aunque me cueste morir Una vieja se sentó, encima una sepultura El cuento sacó la mano, le tocó la rapadura vieja Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, y aunque me cueste morir Le digo el sapo a la rana, a la orillita del río No quiero que tú me voy, mi santa, y aunque me cueste morir Una vieja y un vieja, una vieja y un viejito Contigo me voy, mi santa, y aunque me cueste morir Y le digo, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, y aunque me cueste morir